25 años después del secuestro y asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco y días antes de la celebración del homenaje en Hermúa, en Vizcaya, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castejón, ha imputado a tres exjefes de ETA que formaron parte del Comité Ejecutivo de la Banda Terrorista. En un auto, el magistrado dirige el procedimiento iniciado a raíz de una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra Losetarras, Javier Arizcurin Ruiz, Miguel Albisu Iriarte y María Soledad Iparaguirre por delitos de secuestro y asesinato terrorista.